—¡Niño! ¿De dónde has salido? —le preguntó una mujer a un niño de siete años que encontró en su casa. —Señora, apiádate de mí. Si me encuentran en la calle, los soldados del tirano me matarán. —Ya han matado a mi padre. He huido del terrible ruido y la sangre, y he vagado de un sitio a otro hasta que vi abierta tu puerta y entré. —No temas, cuidaré de ti hasta el anochecer, y entonces uno de mis amigos te llevará a la ciudad de Argos, donde ha ido mucha gente escapando de la cólera del tirano. El nombre del muchacho era Arato, y la ciudad donde nació en el año 271 a.C. era Sición, que había caído en manos de un tirano. Un tirano es un gobernador que hace lo que quiere y le dan igual los deseos de la gente. En Argos al muchacho lo crió un pariente de su padre. En su corazón ardía un profundo odio por los tiranos. Si llegaba a crecer y hacerse un hombre, lucharía contra el cruel tirano de Sición y cualquier otro gobernante de cualquier otra ciudad que le arrebatara a la gente su libertad. Un día, Arato conoció a un hombre que había escapado de la cárcel de Sición, donde lo habían encerrado por rebelarse contra el gobierno del tirano. Le dijo a Arato cómo había escalado la muralla y bajado el acantilado a través de un jardín. Y así llegó a un camino que llevaba a Argos. Sería posible que un grupo de hombres escalara la muralla mediante escalas y así adentrarse en la fortaleza. Pero en el jardín, al pie del acantilado, estaba la casa del jardinero y en ella había unos cuantos perros de guardia que le daraban al más mínimo sonido. Arato resolvió escalar la muralla y capturar la fortaleza. Un carpintero que había vivido una vez en Sición hizo varias escalas y Arato reunió a unos 100 hombres para el asalto. La luna brillaba cuando él y su grupo comenzaron la misión, pero ya iba desapareciendo en el cielo cuando llegaron al jardín. Unos cuantos habían avanzado y capturado al jardinero, pero no eran capaces de coger a los perros. Colocaron las escalas contra la muralla. Los hombres escalaron un nivel, entonces recogieron las escalas y volvieron a subir otro nivel. Mientras tanto, los perros del jardinero estaban ladrando con todas sus fuerzas. Las escalas se agitaban y algunos tenían miedo, pero Arato no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Con unos 50 hombres llegó a la cima. Ya era casi de día. Se vio un destello de luz. Era un grupo de guardias que habían acabado su turno. Iban con antorchas y hablaban mientras caminaban por el ancho camino junto a las defensas. En absoluto sabían que Arato y sus hombres estaban agarrados en silencio a las rocas al otro lado de la muralla. Los nuevos guardias iban de camino a su puesto, pero no notaron nada extraño. Entonces, Arato saltó la muralla, seguido de sus amigos, y corrieron a través del patio hasta el palacio del tirano. Y allí sorprendieron a los soldados y los hicieron prisioneros sin derramamiento de sangre. Uno de sus hombres fue corriendo por varias casas donde vivían personas que se alegrarían de la llegada de Arato. Poco después, una multitud se había congregado en el exterior desde todas partes justo cuando salía el sol. Un heraldo se montó en un sitio elevado y gritó, ¡Arato llama al pueblo a la libertad! Entonces empezaron a vitorearlo y corrieron al palacio del tirano y le prendieron fuego. El tirano huyó por pasadizos subterráneos y de esa forma pudo escapar. Arato ordenó apagar el fuego. Nadie había muerto en el asalto. Más de 500 ciudadanos que se habían visto obligados a abandonar la ciudad por culpa del tirano ahora pudieron regresar a Sisyon. Algunos habían estado ausentes 50 años y encontraron que sus tierras estaban en posesión de otras personas. Y no fue un asunto fácil para Arato impartir justicia y devolverle sus propiedades sin perjudicar a los nuevos propietarios que no tenían culpa de nada. Formó una corte de jueces. Él mismo y otros 15 ciudadanos se sentaron allí para juzgar el asunto y devolver las tierras a sus verdaderos dueños, a cambio de pagar un dinero a los que debían abandonar las tierras. Pero como no había suficiente dinero para todos, a Arato se le ocurrió ir ante el rey de Egipto. Este rey era amigo de Arato y Arato le había enviado muchas preciosas obras de arte de artistas griegos. Durante el viaje, el barco acabó en un puerto griego en manos de un príncipe que era enemigo suyo. Arato tuvo que ir corriendo a refugiarse en un espeso bosque cerca de la ciudad. El encargado del puerto capturó el barco y a la tripulación y empezó a buscar a Arato, que estuvo escondido varios días. Por pura casualidad, una nave romana estaba navegando por allí y se había detenido en un punto cerca del bosque. Arato le rogó al capitán que le permitiera subir a bordo y en aquel barco navegó hasta el sur de la costa de Asia Menor y desde allí pasó en otro barco hasta Egipto. El rey de Egipto le dio mucho oro a Arato, que entonces regresó a su ciudad natal de Sición. Unas cuantas ciudades griegas se habían unido para ayudarse unas a otras y llamaron a esa alianza Liga Aquea y eligieron a Arato el general en jefe de la liga y a menudo lideró a estas ciudades en varias guerras. El noble Arato también liberó de un tirano a la famosa ciudad de Corinto, un lugar costero. Con 400 hombres marchó una noche hacia Corinto. La luna se reflejaba en sus armaduras y si no hubiera sido por las nubes que cubrían el cielo, los aqueos podrían haber sido vistos. Con ayuda de escalas subieron la muralla y entraron en la ciudad. Entonces marcharon en silencio, lanza en mano. Un grupo de cuatro centinelas le salió al encuentro. Tres murieron. El cuarto recibió una herida en la cabeza, pero se liberó y gritó. ¡El enemigo! ¡El enemigo está en la ciudad! Sonaron las trompetas de alarma. La gente salió a prisa de sus casas con antorchas. Un grupo de 300 saqueos había entrado en Corinto por una de las puertas y había puesto en fuga a la tropa de defensores. Mientras tanto, Arato había subido por el duro camino que llevaba a la ciudadela que estaba protegida por los hombres del tirano. Los 300 se le unieron. La luna volvió a brillar y asaltaron las murallas entre gritos y proyectiles volando. Al amanecer habían capturado la ciudadela. Los ciudadanos se reunieron en el teatro y cuando Arato apareció en escena en silencio y apoyado en su lanza, aplaudieron a su salvador un rato largo. El gobernador había huido. Arato también trató de liberar la ciudad de Argos, que había cedido al enemigo. Tras subir la muralla gracias a las escalas, luchó valerosamente y recibió una puñalada en el muslo, por lo que tuvo que retirarse antes de la victoria. Era capaz de soportar la derrota sin desanimarse. También sabía cuándo había que esperar. Cuando un ejército de enemigos invadió una región de la Liga, Arato no fue a por ello de inmediato, sino que se quedó observando. Sus hombres le insistían, pero él no hizo nada hasta que el enemigo capturó la ciudad de Pelene. El enemigo había saqueado la ciudad y sacado arrastras a la mujeres de sus casas entre grandes gritos. Un oficial había capturado a una mujer y la metió en un templo. Y para que todo el que pasara supiera que ella era su esclava, le puso su yelmo en la cabeza y le daba golpecitos. Era un yelmo con tres plumas. Arato llegó con los saqueos y hubo una terrible lucha en las calles de la ciudad. La prisionera, al oír el ruido, fue a la entrada del templo y cuando se puso allí de pie con su yelmo emplumado, los enemigos se quedaron atemorizados, pues creyeron que era una diosa que había acudido a castigarlos. Entonces huyeron a toda prisa y Arato salvó una ciudad más. Si se unían a Filipo, rey de Macedonia, no el padre de Alejandro Magno, Arato creía que la Liga sería más fuerte. Pero Filipo era un hombre malvado y falso y aunque actuaba de forma amistosa con Arato, en realidad deseaba librarse de él y finalmente lo consiguió. Uno de sus amigos envenenó la comida del valiente general y Arato murió en el año 213 a.C. La gente de Sisyon pudo enterrar a sus amados ciudadanos dentro de las murallas. En su memoria decidieron celebrar dos fiestas cada año, una en la fecha en que Arato salvó la ciudad del tirano y la llamaron Día de la Salvación, otra el día de su cumpleaños. En cada opasión se ofrecía un sacrificio a los dioses. La gente caminaba en procesión, primero los niños y los jóvenes, luego los ancianos del Senado, entonces los demás ciudadanos. Y con música de liras un coro cantaba himnos. Durante muchos años la gente agradecida de Sisyon celebró aquellos festivales. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En Grandesheroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en Grandesheroes.com barra boletín.